Hola a todos soy José Caramierda y hoy vamos a hablar sobre violadores del verso, un grupo que como muchos sabéis se han convertido en leyenda y pioneros del hip hop español, ya sea nacional e internacionalmente, tras lo sucedido con lírico hace unos años, no se ha vuelto a haber muchas imágenes para no decir ninguna del grupo completo, pues resulta que hace unos pocos días el grupo se volvió a, juntar para celebrar el cumpleaños de lírico, en la foto que veréis a continuación se les ve bastante contentos y felices por haberse reunido, pensáis que de alguna manera volverá el grupo para sacar algo nuevo entre todos, o simplemente es una reunión de colegas. en cualquier caso agradeceros a los que estáis suscritos al canal y a los que no, deciros que os queda poco más de un año para, suscribiros y así poderos hacer con las PS5 y el GTA 6.